La cámara va aquí en C y vamos allá. ¡Ay, qué tal chavales! ¡Ay, qué tal chavales! En un nuevo día para acá estamos... ¡Ay, no me mames! Estamos en un nuevo día de FNAF 2 y como que ya viene... ¡No, no! ¡Acá, acá, acá, acá! Creo que me mataron ahora. ¿Qué es lo que me mataron? ¿Qué es lo que taparon? No, no se hagan mucha luz. De la función de unos mataron. ¿Qué es lo que me mataron? no 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 aquí, y ahora aquí ahora mira 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 ¿qué pasa esto? ¿qué pasa esto? ¿qué pasa esto? ¿quién es una foxy no... el mangler azul ¡Ay! ¡Ay! ¡Foxy! ¡Ay! 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 ¡Foxy! ¡Foxy! ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Ay! ¡Acá se fue! ¡Ay! No está comprado. ¡Ay! 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 ¡Tsk! Vete, 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 vete. Quito la marca, quito la marca. Mierda. No, 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 morí, morí, morí. Morí. No, Foxy. Foxy. Bye, bye, motherfucker. Mierda, motobody. no te voy a matar papet no te voy a matar papet 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 que es un foxy foxy un millón mimo ya morí mamel ¡Suscríbete al canal! 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 WTF ¿Pinko me bajó tan rápido? Algo Vamos Vete Foxy Vete 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 Ya se nos va Foxy Ya que dale A ver No está ¿Te has ido? ¿Te has ido? Se fue, se fue Perfecto Por favor Quiero que a las dos de la mañana A las dos de la mañana todavía no se me haya ido No, no, no No No, Balloon Boy, Balloon Boy Mierda Ah, Mangre Mangre no Semana, no 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 Mierda 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 No hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Tienes que dar al video de Bonnie y si es que dan a la de Foxy. Te puedo callar, te voy a quedar, eso no tiene pa' la mano. Ah no Foxy! 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 no seas maldito x5 Foxy ya morir no, pero no no, no vayas no, no vayas no, 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 no pasa reloj por favor no, no, no por favor que tampoco si hay allá atrás que me quieren matar no, Bonnie, 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 Bonnie no, 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 no esta gente se ha enfocado, se ha tomado un momento se termina, hace un momento me voy a tirar que suerte ah ah me quedé por la batería, no puedo subir bien yo hago mucho batería es la batería interna ok ah la internet funciona se lo hace la batería por la batería ah se lo hace la batería WEEP 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 jajajajaj vamos, podemos ah no, 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 no no, 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 no Freddy, 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 Freddy Freddy arranca y vete No, ay Foxy, Foxy, Foxy No, no, no No, no, no Ay no, Foxy Ay no, ya está entrando la ¿Cómo se continúa? Oh, me puso la cara sola me puso máscara ay que suerte que suerte que suerte que suerte que suerte he tenido ahí si a ver no hay nadie aquí en los conductos perfecto 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 voy a subir completo lo puedo lo puedo hacer lo bueno es que me baja la cámara justo cuando ellos están ahí que es la suerte que no tengo tan de repente que me baja la cámara bueno, eso donde está Bonnie que Bonnie va a faltar dos a no ser perfecto completo perfecto 5 de la mañana perfecto no sobrevivimos foxy 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 yo soy Katie y esa está por aquí la llenamos con bebida y me imagino que estabas preocupado en todos los lugares que han acumulado somos 200.000 de apoyo, de amor de Katie necesitas curarte y deseo no te supo ¿por qué te ponen la máscara? ¿es tonto o qué? no, 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 no el pape pape mierda, mierda, mierda mierda malditos videos interrumpen no no pasa si de la mano ¡si susto! que susto que susto que suerte que suerte No, 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 no Pues sí, aquí sale Golden Freddy Sin más que comentar Chicos, después de probar el video Ay, qué suerte he tenido ¿Qué calentó cuando se frizó todo? Pensaba que era de niño Pensaba que Pensaba que Que no iba a sobrevivir Pues como si fue así pensaba que Foxy me brinca encima Así que sin más comentar Nos vemos en los siguientes videos Chao, chao